Casi 24 horas después de la presentación de esta nota, Moisés Nínco, embajador de Colombia en México, informó que el gobierno de Tabasco confirmó la localización de las jóvenes desaparecidas en Villahermosa. Dijo que el consulado colombiano va a coordinar o coordinaría las acciones necesarias para que estas mujeres víctimas de trata regresen a sus casas.